¡Señores, buenas noches! Es una persona que yo admiro muchísimo, hace muchos años, oye, por Dios. Está nerviosa de hablar con roja y vivo. ¿Pero tú canta música llanera? Bueno, a veces cuando invito a Simón. ¿Por qué tienes que hablar así? Porque no puedes hablar normal y cantar música llanera normal, como lo hace nuestra invitada de hoy. Claro que sí. Pues ella no habla a ti. No, mi amor, pero miren la que... ¡Ay, caracha! ¡Ay, caracha! Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada esta noche, ahí la tienen, oiganla. Yo estoy aquí exhibiendo esta belleza que nos trajo Eva. A mí lo que más me gusta es que usas sombrero, aparte de su voz, que baila el niño. Ella, Rumi, bienvenida. Gracias, Mariana. Nos honra tenerte con nosotros. Gracias, Mariana. Haber sido incluidos en tu agenda copada de medios. Qué rico que hayas estado con nosotros hoy para traernos esto. Este es su más reciente trabajo. Qué bello, me encanta criticar los sombreros. Si alguien lo duda, ¿verdad, Eva? Por si alguien lo duda, ella sigue siendo Rumi Olivo. Sí, señor. Exacto. Rumi Olivo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, muy buenas noches a toda la gente que está a través del agua. Tiendonos, disfrutando de este programa. Bienvenida. Me contenta volverlas a ver y encontrarme con ustedes. Y de verdad estoy, pues, satisfecha de lo que hemos hecho en todo el día y donde estoy cerrando esta noche maravillosa con gente tan bonita de siempre, a las que quiero mucho. Trayendo la misma reciente producción, sigo siendo Rumi Olivo, que está compuesta por 13 canciones de distintos compositores, 10 inéditas y 3 ya grabadas por otros cantores. Incluyéndome una que fue título de un disco mío llamado Un Orgullo Ser Mujer y que la traje a colación en esta producción, la involucré porque hicimos un video muy lindo en homenaje a la mujer. Homenaje a la mujer venezolana que es trabajadora, chapalante, luchadora. Y le inscribimos en el Grammy también como video corto esa canción, con ese video. Y a la gente le gusta muchísimo. Además, yo digo que las venezolanas somos trabajadoras, honestas, querendonas, apasionadas, inteligentes, bellas. Somos unas troncos de mujeres y por eso es un orgullo ser mujer. Wow, imagínate tú. Como dicen por ahí, ¿y qué novio te llega a ti, chica? O sea, a ese nivel porque es como muy ansiente. Pero imagínate tú. Date una pasadita por los títulos de las canciones. Déjame contárselo porque esto es demasiado bello. Sigo siendo Rumi Olivo, es la primera canción. Melancolía. Ese tema, sigo siendo Rumi Olivo, es de mi hermano Fernando Olivo, que me interpretó a cabalidad. Habla de lo que ha significado mi trabajo a través del tiempo y quién sigo siendo, qué sigo haciendo. Es un camaguan muy arregladito, muy bonito. Melancolía le pertenece a Jorge Guerrero. Jorge Guerrero es uno de los valores de la canta venezolana que de un tiempo para acá ha pegado muchísimo, gusta mucho, tiene un público grandísimo, además de que es un ser humano muy especial, muy humilde y un gran poeta, muy auténtico, el auténtico poeta del Llano, es del Orso Estado Apure. Y esa canción es un pasajito muy lloradito, muy bonito sobre la añoranza. Qué bueno. Está otro tema allí, pregunta. Ay, que mira, decepción. ¿Por qué? ¿De quién es decepción? ¿Tuviste alguna decepción? No. Bueno, como que varias, porque todas tenemos como varias. Ese tema le pertenece a Noel Bastardo, ese es un joven que se está destacando como compositor y le grabé ese tema y lo tomé como promoción porque es un tema que es sutil también dentro de la música llanera, es como una balada a pasaje, sin perder la esencia del arpa del 4 de las maracas, pero más suave y hablando de una temática que es la situación que vive de cualquier pareja, pues, que se llama a capítulo diciéndote, bueno, cambia estas cosas porque si no te dejo. Claro, tolera, sé, porque hay que ser tan papahupa, ¿no? Que es la que viene. ¿Qué? La papahupa. La papahupa es un tema de Francisco Montoya. Francisco Montoya es uno de los cantantes del Llano venezolano, de esos cantores legendarios, patrimonio cultural de Venezuela, más auténticos de San Juan de Payara en el Estado Apure. Ese fue el que escribió, cantó Sentimiento Apureño, el que cantó y grabó Sentimiento Apureño. ¿Saben cuál es esa? Aunque me cueste la vida, aprenda, querida, nunca olvido tu cariño. Uno de los temas más sonados que forman parte del repertorio del folclor venezolano, ganador del Florentino de Oro con ese tema, Yo sí soy la papahupa. Él dijo, yo sí soy el papahupa y yo lo traje con, yo sí soy la papahupa, pues. Claro. O sea, una papahupa completa. Revisando estos títulos de estos temas, a mí me parece bien interesante el planteamiento de una mujer que a través de la música es capaz de poner al hombre en su sitio. Esto me parece bien interesante porque si algo tiene nuestra música venezolana de este género, que podríamos definirlo de muchas formas, porque la gente cree que música venezolana es una sola y son tantos subgéneros que a mí me parece interesantísimo todas las veces que te detienes en aclarar por dónde vas, ¿no? A través del pasaje, del joropo, del golpe, oye esta canción, el estilo es más sutil, más suave, donde se destaca la voz en sus bajos, en sus distintas tonalidades, en sus matices más sutiles, que no es el joropo recio cantado como se canta en el llano, que hay que pegar un grito e improvisar un verso veloz, rápido. Pero tú también lo haces. Claro. Es más balada. Esto es más balada, más suave, más pasaje, que es el estilo que en estos últimos tiempos con Luis Silva se impuso ese estilo y bueno, vamos a explotarlo también, Ignacio Rondón. Lo que te decía simplemente era que me gusta el tema de la mujer emancipada. Claro. Porque yo obviamente no estoy inscrita en ningún tipo de feminismo, ni mucho menos, no me malinterpreten. Lo que me parece interesante es como a través de la música muchas ideas que corresponden a este momento de la humanidad, donde la mujer ha logrado alcanzar tantas cosas, ha logrado volverse cada vez más honesta. Exacto. Es decir, yo estoy aquí, yo no estoy como hace 100 años que las mujeres no eran nadie. Me parece súper bonito. Y Rafael que grabó, yo sigo siendo aquel. Exacto. No, yo estoy aquí, sino yo sigo siendo aquel. Esto es así. Tranquila, tranquila. Esto es así aquí, ¿oíste? Como si no estuviera. Tranquila. Entonces, a mí me encanta eso porque pierde los títulos. Mira, dice, cuando el amor, el amor también se seca. Exacto. Cuando dejes de amarme, un orgullo de ser mujer. Me parece bellísimo. Y este es el nuevo disco, pero es que además tú también hiciste varias canciones anteriormente. Por ejemplo... ¿Y tienes cuántos? 15 discos. Sí, 15 discos. Pero en uno de los discos de esas producciones, hay un tema, por ejemplo, en la producción de, creo que es La Flor de Sarasa, que se llama Guayabo no va conmigo. Este, dice que yo me estoy muriendo porque tú me abandonaste. Vivo mi vida feliz, y estoy echando pa'lante, pues Dios me dio la virtud de ser igual que el diamante, que aunque pase lo que pase, me conservo más brillante. Es uno de los temas que pide más la gente. ¡Chao, claro! De una vallepascuense que se llama Carmencita Hernández. Dice, ojalá que en mi camino nunca vuelvas a cruzarte y encuentres una mujer que te traicione bastante. Eso es lo que te mereces por lo mal que me pagaste. Es que lo bueno de las letras del llano venezolano, es que le hablan claro a la situación. A todas las circunstancias. A todas las circunstancias. Está en contexto. Y entonces, te vas, a mí no me importa, lloraré, pero vendrá otro. O sea, tipo... Eso es ahora, como dice Mariana, que se ha establecido una forma de la mujer manifestarse y por eso es que esas canciones a veces, con esos temas, con ese contenido, son tan seguidos por las mujeres porque de alguna manera ellas se están reflejando en esos temas y se identifican y se desbordan a cantarlo y se lo dedican a los hombres. Porque anda que el guayabo es muy famoso y Rubén Blades grabó una canción hace tiempo que se anda buscando guayabo ando yo. Ay, Euler. ¿No es verdad? Que buscando guayabo. Me ve buscando guayaba, chica. Es guayaba. Mi amor, esto es así aquí. Mira, ajá, yo estoy entregadísima y contentísima porque nos contaste que esto lo inscribiste en el Grammy. Lo inscribí en el Grammy. No gané, no estoy nominada. Claro, pero ni por. Pero ya tenemos palanca. Pero no digas tú. Y abrió camino. Que yo dije, bueno, fue nominado el Pollo Brito con C4 Trio, que son buenos, excelentes los dos. Y cuánto tiempo estaría el Pollo Brito también y C4 Trio inscritos y participando y buscando su reconocimiento. Les deseo mucho éxito, ojalá que se lo ganen y se lo traigan y los felicito por eso. Yo seguiré produciendo, seguiré grabando para seguir participando. Y seguirás escribiendo discos. Por supuesto. Es que ese camino que abrió este premio a Reinaldo Armas no es poca cosa. Así es. Porque nuestra música, esta música de la que tú interpretas y con la que él compite y se gana el Grammy, deja muy claro que un género tan autóctono puede ganar en esa categoría, en la categoría de música tradicional. Porque no hace distinciones, no dice es música tradicional folclórica venezolana. No, sino que es música tradicional. Entonces todos los países pusieron a competir su música tradicional y se lo llevó Venezuela. O sea que este género tuyo se puede traer. Puede seguir participando. En cualquier momento para Caracas. Pero claro sí. Ajá, claro. Entonces ya tú hiciste tu lanzamiento. ¿Tienes algún concierto especial? Hice mi lanzamiento hace como dos meses y estoy recorriendo el país. Empecé por los estados porque dije que iba a recorrer con esta producción toda Venezuela. De belleza. Radio por radio, ciudad por ciudad y estado por estado. Voy a reencontrarme con cada uno de ese público que no ha tenido la oportunidad de ir a los espectáculos, a donde ha ido esas ciudades por alguna u otra circunstancia y que a través de la radio, de los distintos programas especializados o no, uno puede llegar. Yo estaba estudiando Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello en Puerto Ordaz, donde me gradué hace dos años. Las otras producciones, quise hacer esa misma gira promocional, pero el tiempo y las circunstancias, los mismos estudios me cortaron el hecho de poder salir y recorrer al país. Pero ahora estoy dispuesta a hacer lo que termine, lo que va de año, lo que queda y del año que viene esta promoción, porque este disco está bien hecho, hecho con cariño, con mucho esfuerzo, porque ahora somos productores independientes y tenemos que pagar la producción, pagar la promoción. Cada cosa tiene su esfuerzo y su sacrificio. Y esos viajes, por más que seas de promoción, esas giras de mí. Y además de alternar con el trabajo todos los fines de semana, yo estuve el sábado en Barinas, canté en las ferias de Barinas, no me acosté, terminé a las 5 de la mañana, me bajé de la tarima y por la misma agarrar el transporte y nos fuimos al estado de Aragua, nos vinimos a estar en la Victoria, donde está la familia. Yo vivo en Puerto Ordaz y decidimos no dormir, sino arrancar de una vez, por ejemplo. Está lejos. Yo estoy hoy aquí y mañana estoy lejos, mañana estoy lejísimo. Mañana estoy haciendo otra vez radio, televisión y me voy el viernes a Valencia. Estoy en el homenaje a Simón, que se le está haciendo un tributo a Simón Díaz por el país. Ya lo hicimos en Maracaibo, lo hicimos en Caracas, terminando el año pasado. Lo hicimos, estuvimos en Miami el 22 de agosto y fue un éxito y hemos recorrido el país. Pero ya con otro género, con otro grupo de artistas venezolanos que no son de mi mismo estilo, que son María Teresa, Kiara, Karina, José Luis, Rolando Salazar. Pero son venezolanos iguales. Claro, que cantan otro estilo de música. Cuando el maestro se murió, cuando el maestro falleció, todo esto nos agarró en medio de una crispación y un tema político muy fuerte. Y entonces todos nos quedamos con el corazón arrugado sintiendo que la despedida... No fue completa, no fue suficiente reconocimiento porque nosotros necesitábamos expresarnos más porque Simón significaba o significa la esencia de lo que somos cada uno de nosotros. Entonces nosotros pudimos haberle expresado con más cariño y más amor en ese momento de despedida a Simón, más el amor que le profesamos siempre y la admiración y el respeto y el agradecimiento por todo lo que nos ha dejado ese legado grande que a través de muchas generaciones que van a venir todavía no se va a evaluar la cuantía del valor, valga la redundancia, de lo que significó y ha significado Simón Díaz. Tienes ya 26 años, es verdad, todos recordamos al maestro Simón. Tienes ya 26 años cantando, grabando discos y has hecho muchas canciones. Incluso hasta le hiciste una canción a Globovisión, además. Sí, le grabé una canción a Globovisión. A la otra. A la otra. A la anterior, no a esta. A esta le harías una. Les dije en estos días en un micro que me preguntaron, les dije que bueno, que ojalá que mantengan la objetividad, que la idea es que los medios de información sean objetivos, sean ecuánimes y que respeten el sentimiento y la necesidad del pueblo en oír las noticias tal cual son, la realidad pues. Claro. Rumi, tú eres artista y hay colegas tuyos de tu género involucradas en la política y con una abierta y manifiesta simpatía por el gobierno actual y por el propio presidente fallecido Hugo Chávez. ¿Qué les falta a los artistas como tú en materia de leyes, en materia de seguridad social? ¿Cómo está eso? Porque se han hecho muchos intentos, pero todos ligados a la propaganda, nada desprovisto de eso, nada desprovisto de eso, todo con un fin político, nada de verdad que tenga que, sinceramente. ¿Qué les falta? Una verdadera protección, una verdadera inclusión en la parte social porque son trabajadores, somos padres de familia que necesitan un reconocimiento y un apoyo. Particularmente pienso que han hecho mucha laraca con lo del joropo, con lo de la cultura, pero siento que hay mucha gente, pueden haber ayudado algunos, pero hay mucha gente que le falta la protección y la ayuda. Hay artistas colegas míos que saben las necesidades que tienen muchos en sus regiones y saben que pueden hacerlo. Y sin embargo, no les veo ninguna motivación, ninguna ganas de hacerlo porque pudieron haberlo hecho y destacarse incluso sin buscarlo. No les veo un verdadero propósito y ganas de proteger a los colegas, de ayudarlos. Hubo un intento hace muchos años con la Casa del Artista, pero se politizó igual. Exacto. Mira, hace mucho tiempo yo tuve una idea de hacer una gran convención nacional de artistas, incluso me encargué de ir a estado por estado, a muchos estados donde cantaba, iba haciendo, fui delegando en muchos colegas que fueran haciendo un censo de cuántos artistas, escultores de pueblos, poetas, músicos, habían en cada estado. Porque la idea era formar una gran convención nacional de folcloristas, donde esos folcloristas se unieran a hacerlo aquí en Caracas y donde todos nos uniéramos para hacer una gran unión, valga la redundancia, un gran movimiento de artistas en todo el país y que cada delegado de cada estado se encargara de representarlos bien y de luchar por ellos para que cada artista tuviera esos músicos. Cada estado se iba a hacer responsable de sus artistas, de sus cultores, de sus músicos. Los iban a poner, a dar clases en las escuelas de nuestra música. Cada artista podía hacer cuatro, bandola, arpa, maraca. Eso se iba a encargar cada gobernación, era la idea. Cada estado se iba a encargar de sus artistas, de estar pendientes de sus medicinas, los que enfermos, los que llegaban a viejos sin pensión, sin una ayuda, sin un reconocimiento y de darle su ayuda. Eso iba a ser parte. Todo eso se quedó después que yo grabé una canción en contra de este gobierno o una situación que hasta ahí quedó eso allí. Qué lástima. Pero ese inquieto está. Y me duele que hayan artistas colegas que han estado en la Asamblea Nacional, que han estado en las representaciones sindicales, por ejemplo, en Satven, y que no hubiesen hecho más. Y yo hablo particularmente, y no voy a hablar particularmente, por una fundación que tenemos en la Victoria Estado Aragua, donde está mi familia, que se llama Fundación Hermanos Olivos, que tenemos más de 150 integrantes, niños desde los 3 y 4 años hasta adultos, donde enseñamos a bailar joropo. Qué bello, ¿no? Donde enseñamos a cantar, a tocar instrumentos musicales, y que la hemos hecho con muchos esfuerzos, Fundación Hermanos Olivos. Yo realmente vivo en Puerto Ordaz y de ahí por toda Venezuela y recorro, pero ahí está mi hermana Yajaira Olivo poniendo el hombro con esa fundación y haciendo un trabajo que tiene un mérito grandísimo y ha buscado ayuda de algunas instituciones y por ser los Olivos y estar yo como una de las, poniendo la cara y siendo como que soy contraria, en vez de verme el valor que tengo como artista, como folclorista, que tengo mi punto de vista como venezolana y mi propio criterio y mi derecho a manifestar una incomodidad y una situación con la que yo no estoy de acuerdo, pero anteponen la parte política y no ven la otra parte positiva de lo que puede hacer una Olivo o varios Olivos. Tienes toda la razón. Con esa fundación. Mire, mi bella Romy, usted sabe que yo tengo un personaje acá. Yo soy politólogo graduado en Harvard, en Hansi y en Herbert. Ay, Dios mío. Aquí en el latillo también está, por cierto. Quería comentarles algo, fíjense. Nosotros los artistas, hay mucha gente que dice que estoy loco, pero realmente no estoy loco, yo lo que soy es planetario. Los artistas, nosotros, entonces deberíamos ser como la vinotín, realmente. Obviamente, nosotros tenemos que considerar claramente que tenemos que estar, que ser políticos también y votar, llamar a votar y todo aquello. Pero en vista de la piratería que se ha adueñado del mundo, porque las personas pueden bajarse los temas fácilmente, nosotros lo que nos quedan solamente son las presentaciones. Entonces, obviamente, tenemos que buscar la aceptación de todo el mundo. De una parte, de la otra parte. Pero va a ser la pregunta, no va a ser la pregunta. Déjeme usted tranquilo que usted habló mucho. Entonces, claro, yo tengo que ser honestamente con usted. Y usted me tiene que responder esto ante las cámaras de televisión de VerTV. Fíjense, yo quiero que usted me diga con toda sinceridad. Del reggaetón hay dos palabras muy clásicas. ¿Qué le gusta a usted más, el perreo o el sandungueo? Del reggaetón puedo decirte ni el perreo ni el sandungueo. Me gusta el verseao. Si el reggaetón se usa en buena forma, con un mensaje, puede funcionar. Yo lo respeto. Lo que no me gusta es ese perreo y ese sandungueo. Obviamente. Y por eso es que mucha gente lo ve así como fuera de lo normal. Pero si el reggaetón se usa con una buena versación, lo acepto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rumi. Tanto nada para que de la orilla. Pero te portaste bien. Tanta vuelta que le diste y no pregunta. Yo pensé que me ibas a venir con lo de la economía y con la neutralidad del artista. No. Es el personaje. Siempre se vea. No vamos a... Gracias. Vamos a un corte. Gracias, Rumi. Gracias a ustedes. Todo el éxito del mundo. No.